Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon, continuamos con Ichibaba Ketsuga a tocado a fondo, su jefe lo vuelve a traicionar otra vez más, así que la cosa va mal, encontrar alguna mierda en la calle es la clave de la supervivencia, siempre viene a buscar ya sea un callejón oscuro o bajo una máquina de expender llena de tres arañas, quiere decir que eso lleva tiempo sin moverse. También podemos, no sé si podremos pelear con alguno, vale aquí hay algo, a ver aquí, mira mira mira, vamos a buscar, mierda aquí no hay nada, mira hay otra máquina de expender, vale pues esa nada, me las marcan por supuesto, Suerte, estamos en Yokohama, pero esta tiene que estar con movimientos, o sea la belleza, si, 50 yenes, mira otra máquina de expender el dorra, no sé por, maquinas en Japón está lleno, no nos parezca extraño, Porque es así, genial, 5 yenes, creo que he dejado limpio este sitio, a ver que más encuentro. Perdón, 5,5 yenes. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo fue crecer? Es�료, efectivamente, este trabajo es solo para ganar los minutos. ¿Cómo, hermano, mi señor? Como si llamamos, señor? Lo que hicimos, es solo lo que hicimos. El señor, es un hombre que habló de él. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es lo que quiero decir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha contado? ¿Qué? 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 ¿Esto quién es? ¿Esto quién es? ¡Eh! Ya estamos aquí. ¡Can! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Tengo que traer mucha gata a partir junto al río, te aconsejo que te dejes en línea recta. ¿Se cogen así o qué? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La energía energética es de gran fuerza, expulsa ahí para aumentar tu potencia y conseguir una breve impulso y velocidad. ¡Si! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No te has dado a la luz! ¡No te has dado a la luz! ¡No me jodas! ¿A mí no recogen latas? ¿No es el que va recogiendo latas por ahí? Si tus rivales chocan contra ti, perderás todas las latas que lleves. ¡Hoy lo que dices! Pero de mí no puedes robar las latas de los rivales chocando contra ellos tras un impulso. ¡Hala! ¿Qué dice? ¡Pasa que yo leo competencia! ¡Genial! ¡Un reto sano! ¡Nunca viene más! ¡Bien! Ya he dado la vuelta. He conseguido un botín. Y ya voy a la calle. Ahora me las quitan seguro. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. ¿Dónde está Khan? ¡Kan! 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 ¡Ahí está! ¡Uf! ¡No lo veo! ¡Madre mía! ¿Y bien? ¿Ya las he acostumbrado? Creo que sí. Habrá un montón de peñas haciendo lo mismo por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Recoge latas hasta alcanzar a superar tu cuota y vuelve al punto de partida antes de que se agote el tiempo. ¡Let's go! ¡Dale, dale, dale! 50 latas tenemos que coger. ¡Que viene, que viene, que viene! Tras. El objetivo aparecerá cuando hayas alcanzado la cuota y vuelve al punto de partida. Si excedes el tiempo, el límite de perderás una velocidad. Si no importa el que escondas las de asas, hayas recogido al punto alto. Vigila el tiempo y sigue el objetivo. ¡Uh! ¡Uff! ¡Es una gran granza! ¡Uff! ¡Uff! Vale. ¿Y cuánta pasta me va a dar por esto? ¡Jejeje! ¡Esto es una granza! ¡Es una granza! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una granza! ¡Bueno lo que dices! ¡Hasta el siguiente rango le voy a recoger las 857 de Taz! ¡Ah, muy bien! ¡Estás ganando unos puntos eco! ¿Qué es eso? es todo. No, tampoco es como él. ¿Puedo decir algo? No, pues, no te vayas. ¿Cómo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando algo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando algo que tiene sentido? Entonces, ya. Ya. ¡Puedes. ¿Va? ¿Puedes hacer esto? ¿Vas? 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 ¡Ahora! Ecopointo es tan importante. Es una cosa más fácil de hacer con la mano. Recuerda. ¡Hey, hey! Mi casa es el aeropuerto de aquí. ¿Estás jugando? ¿Tienes que hacer el aeropuerto y el aeropuerto de Ecopointo? ¡Tienes que hacer el aeropuerto! ¡Tienes que hacer el aeropuerto! ¡Tienes que hacer el aeropuerto! Pero vamos, con 150 yenes, si es que no digan ni por una lata. ¿Qué fue? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Hoy a comer un saludo especial! ¿¡Edo!? Si se despegaste con el aeropuerto de Ecopointo, ¡Esparece un saludo especial! ¡Esparece un saludo especial! ¡Esparece una llave! ¡Esparece una llave de leche! ¡Vamos a comer una llave! ¡No, no te puedo decir nada! ¡Esparece una llave! ¡Copé pan, ¿eh! ¡Esparece una llave! ¡No te puedo decir nada! No es así. No es así. Me gusta mucho. ¿Ah? En el mundo de la casa, hay que comer una comida de una comida de la comida. Pero en un mes, hay que salir de una comida normal. No es tan divertido. ¿Por qué? ¿Es una comida normal? ¿Qué es el color de la copa? El color normal es que sea normal. No es solo un lugar normal. Me recuerda que me ha gustado mucho. Me parece que es el color normal de la copa. Es como un sabor de la copa. Es como un sabor de la copa. ¿Vale? Voy a comer. ¿Qué? 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 Es un hombre muy divertido. Este año es bastante rápido. ¡Muchas! 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 ¿Qué? ¿Por qué no hay dinero? ¿Es el lugar de él? ¡Muchas! 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 Porque society spínt tantos, ... kita debería acerarse. Pero... Nosotros somos el primer autor, por el propósito. ¿Muchas? Hola, yo creo que es un señor presión. ¿Muchas? Pero eso es mío... ¿Qué es un señor? ¿Los antidéncias? ¿Qué vas a derrucho que Лemos? Se trata de esto, ¡Vamos! Mejor que la carta de la carta de la carta de la carta. ¡Vamos! El señor presidente acudió por un placer de la paz en esta la ley. ¿Puedes hacerle un placer de sus pensamientos? ¡Eso es... ¡Puedo hacerle un placer! ¿Crees que es un placer de una? ¡Vamos a $2,000 pesos? ¡No! ¡No hay nada de nada! ¡Vamos! ¡Puedo hacerle suerte! ¡Elohneik! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a hacer un buen trabajo! ¡Vamos a hacer un buen trabajo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, se miedo ahora. Fuera. Mруca 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 Yo me lo creo que es un hombre de un grupo de pocos de duele Vamos a ganar 2,000 dólares por aqui Con valor de un equipo de duele hierro Se nos puede dar 15,000 dólares o por aquí Es como un Destinario Los que los malditos de este Cienizo Somos un gran brazo ¿No? ¿Espera que eres uno de ustedes? Si lo que me da con un ejército de duele No hay vida No hay nada Y ahora en lo que yo voy a dar Porque no hay nada No hay nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ya que tú ¿Q. ¿Quién está aquí ¿Quién ¿Quién ¿Cómo vas a decir? Yo no dije nada. ¿E? ¿Qué? ¿Y yo no me tengo que imaginar en el tono? Mira, me han hecho. ¡Vas! ¡Vamos! ¡Fue, ha, ha! Há, fue, ha, ha! ¡Gracias chico, euchichando! Me encantó que lo salgo. He, 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 he. Ahora bien, ya lo salgo. ¡Vamos, ah! ¿Qué? ¿A qué es esto? ¿Cómo estás? Ah Ah Un papel de la gente No, 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 no Este es un papel El papel de la gente Se ve como una monofono No, no se ve como una persona Y esto está en un papel ¿Eh? Chau. No hay nada de los que se le dieron. No hay nada de lo que se le dieron, pero ¿es un poco más original? ¿Puedes usar por $5,000? ¡Ah, no! ¿Qué significa esto? ¡Bien! ¿Bien? 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 ¿Dónde está esto en el mano? ¡No! ¡No! Esto no es mi! ¿Quién me dijo que me sacaste? ¿Quién me sacaste? ¡No! ¡No te sacaste! ¡No te sacaste! ¿Fue verlo? Nah, tú no te puedes decir. ¡Dale te vas! ¿No te tienen nadaüros así que holdes tu paredes mientras que hierros el pie y lo jol! Eres ese es un problema. ¡Mamos de eso. ¡Mamos de esa paredes! ¡Dale te vas a dar! ¡Dale te vas a entender! ¡Ni se tosten de todo lo jol! ¡No me duro! ¡Detá ahorita pero puedes salir de aquí. ¡Gracias! ¿Qué es lo que te ha hecho? No sé si no... ¿Eso es? ¿Eso es que me he enviado aquí? Pero si es el que sea quien es? No sé si no sé si no... Ah... ¿Por qué me he enviado aquí? ¿Por qué me he enviado aquí? ¿Por qué me he enviado aquí? No sé si no sé si no... No es cierto. No sé si no me he enviado aquí. No sé si no... ¿Quién me ha enviado aquí? ¿Por qué te enviado aquí? ¡No sé si no me lo he enviado aquí! ¿Todo bien? ¿Te cuesta que me ha enviado aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hello world Tiene un juego de carrera de Namba que Kasui. Cuidado el caos, ataque que daña a un solo enemigo cuanto mayor sea tu vínculo con el enemigo de tu equipo más podrido ser el ataque. Si estos sufren los pechos no pueden dormirse. Vamos a probarlo. ¡Ah! 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 ¿Qué viene? ¡Ah! 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 de empleo y muchos pueblos y yo no hay nada y yo en junio ¿Cuál es el número? Creo que es el número 41 ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? No se trata de la edad. El trabajo es muy divertido, ¿verdad? Es muy divertido... ¡No hay ganas! ¡No te pierdas a los jóvenes! ¡No te pierdas! ¡Matsuo! ¡No te pierdas de la cocina! ¡No te pierdas de la cocina! ¡No te pierdas de la cocina! ¡Puedes dejar de la cocina! ¡No te pierdas de la cocina! ¿Puedes decir eso? ¡Estás muy... ¡Estás borracho! ¡Vuelve mañana! ¡No te pierdas de la cocina! ¡No te pierdas de la cocina! ¡Nos vamos a pedirle! ¡No te pierdas de la cocina! ¡No hay que estar de la cocina! ¡No te pierdas de la cocina! Entonces, sucesivamente... ¡Esto está! ¡Puedo decirle! ¡Ah! ¡Puedo escribir tu casa! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Pero... ¡Puedo escribir tu casa! ¡Ah! ¡Puedo escribir tu casa! ¡Puedo escribir tu casa! ¿Puedo escribir tu casa? ¿Qué es lo que? ¡Puus vira! ¡Puedo escribir tu casa! ¡Puus y of links a din consumang with us! ¡Puusнач trato, por el nuevo día! ¡Puus! ¡Puus! Yo, estoy en serio, ¡muy bien! Entonces, ¡tienes a hacer lo que ha. ¡No hay nada, no hay nada! Es un plan, así que... ¡Oye! ¡Los siguientes! ¡Masi, te cuesta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿La relación con el calor? jajaja no, 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 no no, no yo también que joder cerrar la puerta y abrir una ventana algo así el borracho no, no, no no, no, no si no 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 pero no 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 No. ¿Vas a buscar a los trabajos? Ah, pero no se puede hacer nada de las cosas para el almacén. ¿Qué es lo que pasa? Pero eso es lo que pasa. No, pero no hay nada. No, 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 no. Hay un snack que está allá, pero hay un snack que está en el Harbour Light, así que la mamá está buscando un viaje a la noche a la noche a la noche. ¿Un snack? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no sé, no sé si no lo sé, pero me parece que te darás $5,000. Gracias a $5,000. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Gracias, hermano. Bueno, ya está bien. Espera, por favor, no te preocupes con esto. ¿Hm? ¿Qué es lo que hace? Se ha visto, ¿no? Es una ley de ley. Bueno, bueno. Hay personas que no están en la ley o en la ley. Esto es lo que se puede hacer. Es una ley de ley. Es una ley de ley. Es una ley de ley. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos que ir al bar este que nos ha dicho el director de la oficina. A ver si nos dan algún trabajillo. Y ver cómo continúa la historia. No tiene faena esto. ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! ¡Venid! 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 Bueno, pues lo dicho, lo dejamos aquí en esta parte. Iremos al bar ese a ver qué nos encontramos. Y ver cómo continúa la historia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.